Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos aquí una vez más en Strike of Kings. En esta ocasión, ya sabéis que al ser miércoles, pues toca jugar partida clasificatoria y pues bueno, viendo la composición del equipo, yo he sido el último en escoger, pues he dicho vamos a ponernos una vida. Porque claro, iba a pillarme en principio a Chaunar, pero como ya tenemos un tanque y poco daño mágico, porque solo tenemos Diao Chan, pues he pensado que oye, que casi que mejor pillarme un mago para añadirle daño mágico al equipo y a ver qué tal nos va. Me acabo de fijar que Diao Chan tiene el smite, bueno el smite, hechizo para hacer pupa, para hacer pupa a los minions. Este tío creo que quiere irse a top. Casi que va a ser mejor así, porque daño mágico en top, daño físico en bot, igual no es buena idea, oye. Vale, vamos a hacer pupa aquí. Vamos a ver qué tal nos va esta partida. He bajado a plata 1, estoy en plata 1 con 3 estrellas. Bueno, no. Sí, con 3 estrellas. Y guau. ¿Qué decir? La gente, no sé por qué, pero juega fatal últimamente. Está bastante tonta. Como por ejemplo esta Diao Chan, que no he entendido el motivo de su suicidio. Porque eso es que no se le puede llamar ni ataque. Ha cogido y se acaba de suicidar. No entiendo por qué, pero bueno. Ahí va, ahí va. Vale, yo le deseo un asesinato doble. Parece ser que esta partida por el momento me está pintando bien. La verdad. Vamos a gankear a top. Así le echamos un cable al enemigo. Al enemigo. O sea, al enemigo. A nuestros compañeros. Bien, Jesús. Te has lucido. Te has lucido. Venga, vamos a hacer pupita. ¡Vivan los KS! Eh, tío. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Quieres que te mate? O sea, a ver. Que tú si me regalas kills. Yo sin problemas, eh. Yo sin problemas. Yo encantado. Vale, vamos a ver si ahora nos cargamos a esta. Metemos ahí bien el combo. Y muerta. Estoy teniendo unos pocos lags. Así que a ver si moviéndome un poco. Hola, Valhain. ¿Quieres que te haga un hijo? Madre mía. ¡Viva el lag! Vale, vamos a hacernos este minion. Bueno, no nos ha quitado mucha vida, la verdad. Si le metemos un combo, tal vez le destruya la vida. Forever and ever. Le arranque el corazón y me lo coma. Vale. Desgraciado. Tú a mí no me haces nada. ¿Y ahora por qué está este tío aquí? No sé, puedes ir a top. Y así ayudas a Dios-chan. Es que, ¿por qué la gente se cambia tanto de sitio? Mala persona. Así me gusta. ¿Veis? Así es como da gusto, chicos. Así es como da gusto. Vamos a ir a top porque este tío... Voy a soltar un taco, ¿vale? Este tío es un normal. No entiendo por qué he tenido que venir a... A mí... A dar por saco. Es que... ¿Qué haces, tío? ¿En serio me lo ibas a robar con la ulti, chica? No, no, no. Muy mal. Muy mal. Eso no se debe hacer. En fin. Por cierto, chicos. No sé si ya lo dije en algún vídeo. Pero bueno, por si acaso lo vuelvo, lo digo. Porque, bueno, me suena de que... A lo mejor no lo dije. A lo mejor son cosas mías. Son lapsus mentales. Pero bueno, mi hermano... Tiene un canal en YouTube que también sube... Strike of Kings. Por lo que, bueno, si os interesa, pues ya sabéis. No dudéis en pasaros. Y si os gusta... Pues ya sabéis. Vamos a curarnos aquí. Ven aquí, arpeo. La matamos. Oh, yeah. In your ass. Motherfucker. Bien, bien. Me encanta que los planes salgan bien. Vamos a darle... Ahí. ¿Veis? Madre mía. Esto es una gozada. Y luego juegas en oro y son todos unos malditos mancos. Que ven de jugar con los muñones de los pies. Porque es que no me parece normal. En oro, os lo juro, es la gente más mala. No podía ser. Todo el rato... AFC. Trolls. Bueno, trolls no tantos. Más que trolls, gente que no tiene ni pajote la idea de jugar. Y que, por ejemplo, se va a una línea y se queda en su maldita línea. Sin mover el culo de esa línea. Durante toda la partida. Para mí eso, bueno, no es ser troll, pero... Pero casi. Vale, no sé por qué. A ver, nos acercamos. Metemos. Combo. Katapim. Katapum. A ti te voy a destruir la vida. No. Mira, acabas de hacer un KS. Me lo he llevado yo. Sorpréndeme. Vale. Tío, si me dices quién se llevó... Ah, no, sí, vale. Me la llevé yo. ¿Por qué? Sí, sí. Me acabo de dar cuenta ahora. Al mirar que no tengo asistencia. Si no, es claro. Obviamente, si le he golpeado y le he reducido la vida yo, pues, si ha muerto y a mí no me han dado asistencia, pues, obviamente, la he matado yo. Venga. Esta torre cae ya. La verdad, esta partida me está resultando bastante fácil. No está nada mal. Uh, lag. 9 FPS. Ahí te has luciado un poco, eh. Strike of Kings. Bueno, chicos, ya sabéis que con Vira el combo que hay que hacer es... Segunda habilidad para stunear, primera y ulti. Ahí. ¡Woohoo! Y volatilizáis al enemigo. Si no tiene resistencia mágica, lo volatilizáis. Yo que tú me apartaba, tío. No lo he apalmado. No lo he apalmado. Por los putos pelos. Madre de amor es mozo. Te has librado. Es que... El tío creo que no es consciente de la que se ha librado, eh. Os lo juro. Creo que no es consciente. Bueno, hola, Diao-chan. Vamos a jugar. Este es el combo. Ahí, cataplomb. No lo matamos. Por desgracia. ¡40 de oro! Pero qué mierda es eso, tío. Es que si yo no me da oro. Me sale más rental de farmear minions. No fastidies. Pero si me ha dado más... Madre mía. Me da más oro. Un maldito minion. Diao-chan. Diao-chan. Pobrecilla. La hemos humillado, eh. Es que la hemos humillado. Madre de amor es mozo. Estamos ante el vídeo de Strike of Kings más corto del universo. Pero qué... ¿Qué le pasa aquí a la gente? Gente. Chicos. O sea... A mí me explica qué pasa. Esto es Ranked, ¿no? Sí, es... Esto es Ranked. Es que parece que estamos jugando contra la inteligencia artificial. ¿Qué coño? What the fuck? Vale. Zain ha muerto. Tu sacrificio no será en vano. Creo que ya hemos ganado. ¿En serio? Vale. Tú estás muerta. 200 de oro. Madre de amor hermoso, gente. ¿Pero esto qué? O sea... Pero... Venga, ahí no me llevo yo el MVP. En serio. Pero si no he palmao ni una vez. Y me he incha. ¿Por qué? ¿Pero esto qué? Es que yo estoy alucinando, eh. O sea... What the fuck, man. What the fuck, nigga. O sea, ¿alguien me explica qué es lo que acaba de pasar? ¿Acabamos de violar salvajemente a un equipo que parecían bots? Es que... 0,1. ¿Me estás diciendo que no he ganado el MVP por 0,1? ¿En serio? Hostia. No me lo creo. Pero si tengo más oro. Pero si tengo más oro. O sea... ¿Qué pasa? ¿Ya le cuentan... Más las asistencias que a mí? No entiendo. Madre, muy hermoso. Qué mal está la peña. Madre mía. Bueno, gente. Vamos a jugar una segunda partida. Porque... Está siendo cortísima. Es que corta, ¿no? Cortísima. Bueno, gente. Ya estamos aquí de vuelta. Como podéis ver, seguimos jugando con Vira. Ellos tienen un oro. Debe de ser oro 3. Bastante bajito. Vamos a ver si esta partida dura un poquito más. O... O si no, tampoco pasa nada. Porque total, doble partida. Ahora para que dure, yo qué sé. Para que dure la partida... 50 minutos. ¿Os imagináis? 50 minutos de partida. Yo todo inocente. En plan... Seguro que solo con la primera. Miren. Como es muy corta, pues... Vamos a subir otra. O sea, vamos a jugar otra. Para no subir un vídeo muy corto. Pues ya. Pam. Partida de 50 minutos. Espero que no. Espero que no. Si no, pues... Tendré que hacer un corte o algo y... Y esta partida la subo mañana. Bueno, el viernes. Ya veré. Ya veré. Espero que no sea tan larga, eh. Espero que no. Espero que no. Porque a mí las partidas tan largas en dispositivo móvil me desesperan. Así que, por favor, no seas tan larga. Bueno, vamos a ver. Oh, lubu. Go, bot, lubu. Pues nada, quiere ir a top, hombre. De graciau. Aquí el hitbox está un poquito bugueado, como podéis ver. O sea, porque aunque... No os dé. Os da. Y yo tengo dos aquí, ¿sabes? Oye, Krixi. Si te metes esa mariposita por el orto... Me harías muy feliz, ¿sabes? Vale. En bot está Tara. Nosotros tenemos un ormar, un lubu. La verdad, tenemos un equipo bastante fuerte. Si saben jugar... No deberían de tener demasiados problemas. Si jugamos contra Valkane. ¡Mmm! Mucho mejor. Mucho mejor que una Krixi. Porque a este tío... Porque a este tío... Si conseguimos matarlo y cede a Arnus y esas cosas... Pues los podemos reventar. Me cago en tu raza, Ormar. Piquingo de los huevos. Toma. Para que te vayas calentito. Jodopute. Tengo dudas sobre la capacidad de Ormar. Hola, Ormar. ¿Pero y tú qué haces, tío? Sin vida. Pero será desgraciado. ¿Pero qué ha hecho para estar sin vida? La verdad es que no me he fijado en el minimapa, pero... No me diría que... O sea... Si se ha enfrentado contra Valkane... Si se ha enfrentado contra Valkane... No entiendo cómo le ha metido esa reventada. La verdad es que no me he fijado en ese momento en el minimapa. Estaba ocupado... Con... El vikingo... Tucahuebu. Ahora mismo os digo que... Mira. ¿Ves? Ormar viene para aquí. Porque no tiene paja otra idea de qué hacer. Y ha decidido que quiere jugar en mid. Madre mía. Madre mía, Ormar. Madre mía. Igual sería mejor si te fueses a voto. Así le echas un cable. No te ha visto, eh. Tranquilo. Tranquilo que no te ha visto. ¡Guau! ¿Pero qué haces? Se ha librado por la maldita Geal. Por la curación. Si no... Ojo, eh. Le dejamos el... El culito bien abierto. Vamos a reventar aquí esta torre. No sé qué están haciendo los de top. Tíos, estáis bajo torre. O sea... ¿Por qué tanto miedo? Es que yo no entiendo por qué... Hay gente que tiene tanto miedo... De atacar a mi enemigo bajo torre. Es que para mí carece de sentido alguno. Vale, hemos subido sin querer la segunda. Ya os digo que mi intención no era esa. Pero bueno... Pero bueno, le hemos hecho pupa. Vale, no toda la que me habría gustado, la verdad. Oye, hermano, ahora no te me calientes, ¿eh? Hijo, no te me calientes. Que tú aún eres capaz de suicidarte. Y eso no es bueno. Y acabar de strequis y no sé qué... No sé cuánto... Madre mía, aquí solo me encuentro con turcos. Y si hay españoles o latinos... Lo siento mucho, pero... Al no hablar, pues... Oh, yeah. You have defeated an enemy. Lo sé, es que soy el puto amo, chica. Nah, en realidad no. No me gustaría. Hay gente mucho mejor que yo. Pero oye... Se va mejorando. O al menos se intenta. Siempre hay que intentar mejorar. Oye, Crixie. Ven aquí. Que te voy a hacer tres hijos. Buen trabajo, hermano. Hostia. Curación. Curacao. Viva la curacao. Tú no matas a nadie, desgraciada. Es más, nosotros te matamos a ti. Tú tampoco, hermano. Y tú tampoco. Vale. Crixie. Ahí estamos. No sé por qué repito eso. Debo de ser subnormal o algo. Perdonad por el retraso, gente. Bueno, vamos a ver si nos podemos cargar... ¿Este cuánta vida tiene? Bueno, está full vida. Este no mato ni de coño. O sea, necesito fedearme más. Señor Valheim. Fédeme un poco, por favor. No, no parece que se ha interesado. Bueno, le hacemos pupa ahí. A la Crixie. Campanilla. Hola, Ormar. ¿Qué pasa? Revientale a esa. ¿Kaese? Que asco. ¿Qué te costaba dejarme a mí, Kaese? Hostia. Morir por vuestro líder. Ahí estamos. ¿Veis? Así de a gusto, gente. Vale, bueno, al menos a ese me lo pillo yo. Me lo adjudico. ¿Quién va a morir? ¿Quién va a morir? Uy, tú vas a morir. Oye, Eva, yo le... Chica, dejadme alguna kill, desgraciada. Aquí lo de compartir, como que no, ¿eh? Qué desconsiderada es la gente. Hola, ganga. Hostia. Que no me había fijado de qué estaba Crixie. O sea, la vi, pero no sé por qué. Mi mente me dijo, eh. Que no te va a hacer nada. Chica, somos todos amigos. Los cojones. Venga. Oye, Crixie. No me vengas a tocar los huevos. Uy, como pillamos a alguien. Te reviento la vida. Ah, no. ¿Y a ti? ¿Te reviento la vida? No. Vale, vámonos a ir a base, a curarnos un poquito. Vámonos a ir a base, a curarnos un poquito. Por cierto, no os lo he dicho. Pero, bueno, aquí, en el vídeo de hoy, pues vais a tener en la descripción el canal de mi hermano. Y, por supuesto, en mi canal. También lo tenéis ahí, en canalitos destacados. Pues ahí está. Por si a alguien le interesa. ¿Vale? Pues ahí yo os lo dejo. Y si lo queréis ver, bien. Y si no, pues bueno. Y ya sabéis, podéis opinar en plan, pues me gusta tu hermano. No me gusta. Quiero hacerle un hijo. Quiero que me haga un hijo. Todo depende de las preferencias de cada uno, ¿no? ¿Pero tú qué haces? Mira, porque no tengo la ulti. Así que si no, te reviento. Vale. A ver que tengo de acercarse. Me cago en tus stuns. Por mal. Corramonos. Todos juntos mucho mejor. ¿Caese? ¿Cuántos caeses? ¿Dos? 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 ¿Dos caeses? ¿Dos? Vale, lag. Uy. Ay, maldita sea. Esperaba que se le acabase ahí con el último y no me matase y me diese tiempo de lanzarle la ulti y reventarle la vida. Y luego escupirle ahí en la cara mientras le arranco las alas con mis propios dientes. La verdad es que soy puro amor, chicos. Sí, puro amor. Bueno, vamos a ver qué tal va la Custer. Ah, no nos va mal. 13-7. Llevamos... Me... Creo que Violet... Ah, no, mira. Tenemos tantas skills como Violet. De hecho, tenemos... Uh, tenemos una asistencia más y hemos muerto una vez menos. Eso es bueno, chicos. Eso es bueno. Por el momento deberíamos de tener el MVP del equipo y de la partida. A ver si es cierto. Mira, tío. Si los tuneas... Un fucking mother. Para mí. Viva el KS del poder. Es que de verdad. Oh. Viva el KS del poder. No hay nada mucho mejor. Vale. Eh... Todos a por Crixie. Crixie, ven aquí. Hay algo que te quiero decir. Me caes mal. Y te destruiré. Bueno, a ver. Si no yo... Valhinn. Me vale cualquiera de los dos. Vamos a curarnos aquí. Regeneración de maná. Vamos a ir ahora a mid. Nuestra torre no nos la han tocado. Oh, yeah. Así mola, chicos. Que no toque mi torre. Es que está... ¿Le falta? No, no le falta nada. Está intacta. Así es como me gusta. Que, por cierto, en la versión china... Eh... Uno de mis suscriptores me pasó un vídeo. Mobos. También conocido... En el canal como Álvaro. Eh... Un vídeo... Donde juegan... Me cago en la leche. Jeje. Joder, toma stun. Donde juegan con Batman. No sé... Exactamente si será algún mod. O si será algo oficial de Strike of King... Eh... China. Pero lo quiero. O sea... Batman... Es mi héroe favorito. De todos los universos, ¿vale? Tanto de... O sea... No es que sea mi superhéroe favorito de la DC. No, no. Es que... Si cogemos a los de la Marvel. A los de DC. Y a los otros tantos... Que hay por ahí. Es mi favorito. De todos es mi favorito. Es así. Bueno, y también el universo de Batman es el único que realmente me gusta de... De DC Universe. No sé. A mí Superman no me... No me mola mucho. ¡Tú mueres! ¡No! ¿Por qué el Stun para él? ¡Eh! Vale. Curación. Curazao. Vale. Stun. Ultimate. Caída ese del poder. Nah. No se lo lleva a esto. Buah. No pasa nada. Te lo perdono. Porque soy una persona muy considerada. Y cago en tus muertos. Venga, vamos allá. Casi que mejor si hacemos esto. Puseamos un poco para que vengan los minions. Y esas cosas. Esa partida tampoco nos está yendo nada mal. Así que vais a ser espectadores de mi ascensión a oro. Otra vez. Bueno, la anterior vez que subí a oro creo que no lo visteis. Porque veis que fuera de cámaras. ¡Ey! 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 Casi nos matan, pero ¿no? No volváis para atrás. Que me quiero ir a base. ¿Me dejáis ir a base? Tranquilos. Ahí. Vale. Podemos ir a base, pero... ¿Alguien ha muerto? Que es el Ormar. El vikingo. También va a morir. Lugu. Se han cargado Krixi. Dos por uno. Worth, chicos. Aunque penséis que no, es Worth. Hacedme caso. No me hagáis caso. Por vuestro bien, no me hagáis caso. Tú mueres. Tú también. Y a ti... Más te vale que no te enganche. Porque es que te destruye la vida. ¿Ganga? Que no hay huevos. No hay huevos que deben ir. Debería tener más. Marito, bufón tóxico. Ah, mal. Los winions del poder. Madre mía. Yo no me había enterado de que están los winions ahí. Pero oye. Not bad. Y MVP, como no. El Asus. La partida anterior me la arrebataron. Pero aquí, esta vez, no. El MVP va para el boss. Vale, 13 puntos. Winostake de 2. O sea, racha de victorias de 2 más 5. Noah más 3. Rango 1 más 5. No está mal, no está mal. Y por fin, oro 3 otra vez. Hola, oro 3. Dicho vale menos. Ay, qué bonito es el emblema. Y el del platino mola más todavía. Que lo tengo visto. Y el del diamante creo que no lo he visto. Pero pinta bastante bien. El de conquistador ya sí que lo he visto. Y también mola bastante. Algún día ya le vamos a hacer conquistadores. Natos. Mi vigésimo tercer MVP. Joder. 23. Bueno, no está nada mal, la verdad. No está nada mal. Hostia, Subalheim al final se fue a AFK. Ni me había dado cuenta. Pues bueno, como soy buena persona, le voy a reportar. Ya sabéis. O sea, su equipo ha perdido por culpa de eso. Bueno, en realidad, iban a estar perdidos igualmente. Pero... Eso la verdad es que ayuda a perder la partida más rápidamente. Nunca os quedéis AFK, chicos. Nunca os quedéis AFK. A ver cuánto daño hemos hecho. Que tengo curiosidad. Joder. Nuestro Valgen ha recibido menos daño que nosotros. Pero hemos hecho más daño a héroes. Y... ¿Más daño total? Sí, más daño total. Madre mía. Y Lubu... Poco daño ha hecho, ¿eh? Y es un luchador que mete buenas tundas. Y la verdad, estoy mirando... Y es un poco vergonzoso el hecho de que Tara ha hecho más daño que su ganga. Básicamente porque Tara es tanque. O sea, what the fuck. ¿Qué sentido tiene eso? Un tanque ha reventado... O sea, ha hecho bastante... Bueno, bastante. Un 0,8% más, ¿no? Pero joder, es bastante. Teniendo en cuenta que ya están que Ganga es un mago asesino. Pues Ganga debería de haberse hecho la partida del solo. Bueno... Vamos a ver por aquí qué tal. Pensaréis... Eh, tío, tienes mucho oro y tal. Pero mira, es que solo puedes recibir oro de 5 amigos cada día. O sea, entonces tengo aquí a 4 personas que me habéis mandado oro y no lo puedo recoger. Por ejemplo, aquí el del rollo, ya veis. El rollo 35. Hace 9 días. Este lo tengo... Desde hace 9 malditos días que no lo puedo recoger. Madre mía. Algunos ya estáis por ahí sufriendo de oro. Pues a mí me sobra. O sea... Take my money, bitch. La verdad es que no mola tener el oro ahí y no poder cogerlo. Es como... ¿Por qué? ¿Por qué? Es una putada. No debería de haber límite tampoco de eso. Bueno. O igual el límite debería estar un poquito más arriba. Porque no sé, ¿solo 5 amigos? No sé, no sé. No sé, me parece muy poco. Pero bueno. Ellos lo han decidido así, pues... ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, chicos. Pues nada más. Ya habéis visto doble partida. La primera, pues ha sido tan corta que me he visto obligada a hacer una segunda. Pero eh, al final ha salido bien. MVP. Y además hemos subido a oro 3. ¿Podría ser mejor? O sea, por favor. ¿Qué nivel de perfección en este gameplay? Bueno, en estos gameplays. Y bueno, pues ya sabéis. Si os ha gustado, no dudéis en darle a me gusta. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Y si no estáis suscritos, pues ya sabéis. Vídeo de Strike of Kings todos los días. Nuevos vídeos se aproximan. Alguna guía. Y alguna cosilla más especial así que tengo pensado hacer. Así que atentos al canal, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.